Vamos a continuar con los tipos de empresa para cerrar, recuerden que en el video pasado hicimos dos tipos de empresa por el sector económico, hoy vamos a verlos por su forma jurídica, que es una de las más interesantes, y muy puntualmente vamos a verlas por su tamaño y por su composición de capital. En este tipo de empresas vamos a arrancar con la unipersonal, como su nombre lo indica es para una persona, y este tipo de empresas es donde el propietario o la persona son las que contraen las obligaciones legales frente a la cámara de comercio, frente a la parte mercantil, y es el que atiende el negocio directamente. De acuerdo a las necesidades de la empresa, ellos responden hasta con su patrimonio, es decir, en una empresa unipersonal, si no me funciona la historia, si no funciona como yo lo estoy planteando, y quedo con deudas, me toca pagar hasta con mi patrimonio y lo que me alcance. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, vamos a ir notando como hoy por hoy las empresas ya se van yendo hacia otras tendencias, a abrir las empresas con una forma jurídica mucho más sencilla, más fácil. No es que tenga menos responsabilidades, sino que esta responsabilidad ya no cae sobre el patrimonio, porque a veces la familia qué culpa tiene de que el hombre no sepa manejar la empresa. Entonces, vamos a mirar cómo se ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando. Esta forma jurídica unipersonal pertenece a una sola persona que es la dueña total y absoluta de un negocio. Es el único negocio que puede llegar a tener, por ejemplo, abre un restaurante, abre una cigarrería, abre una empresa de plásticos, abre una industria de salchichas. Todo lo que quiera es una sola persona que lo va a representar como persona natural y se va a su forma jurídica a representarlo como un único personal. Ahora, ¿cómo se constituye una empresa unipersonal? Primero que todo, debe tener un documento escrito. Se puede hacer en un documento privado o en una escritura pública. En un documento privado es aquel en donde yo escribo todo lo que quiero ser y hacer y debe contener esto que llevamos a mirar. Y es un registrado ante notaría o la escritura pública, que tiene cosas muy similares y también lo voy a respaldar. Entonces, debe contener el nombre de la unipersonal, el documento de identidad, el domicilio y la dirección, no tanto del lugar de donde voy a poner el letrero, sino de quien lo va a representar, de esa persona natural. El nombre de la empresa, la denominación, la que yo desee, pero sí debo tenerlo claro y es que le debo colocar después del nombre las siglas EU, que quiere decir unipersonal, empresa unipersonal. ¿Por qué debo colocarlo? Porque de pronto me pueden tratar. A esta y a todas las empresas debo colocarles nombre y apellido. Una cosa es la marca y otra cosa es el nombre de la empresa. Y no siempre la marca tiene el mismo nombre de la empresa. Por ejemplo, Coca-Cola es el nombre de la marca, pero la empresa no se llama Coca-Cola. Y en cada país habrá alguien, alguna franquicia, que la represente, pero con un nombre X. Les voy a poner el caso de lo que antes era. Bueno, menos malo, ustedes son contemporáneos, también me van a entender un poco. Existía Armin, existía Pronto y existía Bicul. Y todos ellos eran las marcas diferentes de una sola empresa que se llama Permoda. Si se dan cuenta, son nombres distintos para marcas diferentes. Entonces, a ese nombre hay que ponerle el apellido. Y el apellido es Empresa Unipersonal, Sociedad Anónima, Limitada, Sociedad en Comandita, SAS, la que queramos usar desde el punto de vista jurídico. Es importante que lo determinemos, porque asimismo, con las personas que hagamos negocios o que establemos una relación comercial, nos van a poder distinguir. Nos van a poder ubicar usted, pero un ambiente. También debo colocar dentro de este documento dónde va a quedar mi empresa. Entonces, ahí sí es la dirección del lugar. Hoy por hoy, hay muchas empresas virtuales que trabajan desde su casa. Si su negocio es virtual, voy a ponerles un ejemplo. Es una empresa que gestiona la elaboración de software de contabilidad. O software para la facturación electrónica. O es una empresa que brinda asesorías y consultorías. Y atiende desde la casa, pues el domicilio es la misma. Así se ha habituado. Que no me vea no quiere decir que yo no exista. La evolución nos ha llevado a que hoy la gente trabaje en los famosos WeWork. Entonces, alquilan un espacio por una hora, media mañana, todo el día. Se reúnen de pronto citas de negocios que planean todo el día. Es para no llevar la gente al ambiente de su casa. Lo atienden. Algunos les brindan la opción del café, del tinto, de la aromática. Más allá no hay nada. Y de hecho, en una empresa tampoco da mucho más. Acá que somos queridos y cariñosos en otras partes, no le dan a uno absolutamente nada. Entonces, voy al WeWork, me reúno, entablo una charla, una conversación. O lo utilizo con todo y salones, donde puedo brindar una capacitación, donde puedo hacer una junta directiva, una reunión. Pero sí debo tener un domicilio. Sí debo tener a dónde dirigirme. ¿Qué cuánto dura la empresa? Término de duración. Es muy improbable que en Cámara de Comercio me reciban un documento sin una fecha de terminación. Es decir, indefinido. La duración debo incluir. Debe decir claramente cuál es el core de mi negocio, a qué me voy a dedicar, cuáles son las actividades principales a que debo estar dedicado. Salvo que la empresa se dedique a hacer otro tipo de comercio que también puede hacerlo. Pero si yo estoy diciendo que abro una empresa para limpiar vidrios, pues no puedo estar transportando gente. Entonces, debo ser claro y contundente en mis actividades principales. Cuando se acuerdan que les hablé alguna vez del CIU, CIU es el código con el que yo sectorizo mis empresas y este es el que yo determino dentro de Cámara de Comercio y dentro de este documento privado, porque es donde expreso qué tipo de organización voy a llevar a cabo, cuál es el objeto de mi actividad principal y a qué me voy a dedicar en adelante. Importante que yo lo coloque claro. El monto de capital. ¿Por qué es importante el monto de capital? De hecho, a nadie le interesa cuánta plata pongo, pero es que cuando yo voy a radicar estos papeles en Cámara de Comercio, allá sí les interesa porque con base en eso, ¿por qué pago? Los derechos, lo que se me puede ir en el registro de Cámara de Comercio. Asimismo como yo pago, empiezo a jugar un papel importante dentro del sector al cual me voy a dedicar. Por ejemplo, si yo pago un monto muy bajo, lo que lo mínimo son 500 mil pesos o me suscribo con un capital de menos de 5 millones, si voy a participar en una licitación no me van a dar el proyecto. Y la razón, usted no tiene con qué respaldar un negocio. Eso me va a ayudar a mirar mi patrimonio en primera instancia, porque lo que yo invierto en monto de capital arranca como el patrimonio. Me van a mirar mi fluidez, mi flujo de capital no tengo. El nivel de endeudamiento, puede que no le deba nada a nadie, pero lo máximo que puedo deber son los 5 millones, porque el nivel de endeudamiento es la capacidad que tengo con el activo de cubrir el pasivo. La liquidez es compensar una empresa, no creo que me dé mucho. No hay mucha plata en ese momento. Entonces, hay que tener cuidado con qué monto de capital. Ahora, tampoco vayan a tener 500 millones de pesos, porque cuando vayan a abrir el negocio, así mismo les van a cobrar. No, algo sensato, razonable, de acuerdo a la visión del negocio, de acuerdo a lo que yo quiera en el proyecto. Debo estar en una parte sensata. Tienen que tener un amigo contador, alguien que los oriente tributaria y financieramente. No soñador, no pesimista, alguien áustero, sensato, que los pueda llevar a tolistermino, porque si no, terminamos haciendo mal el documento. Este monto de capital, pues, como es estimado, es el que nos va a aparecer en el primer balance o balance inicial. Entonces, tengo que tener muy claro qué fue lo que hice para luego volverlo a colocar. Cuando me habla del número de cuentas de igual valor nominal, en que se va a dividir el capital de la empresa. Puede ser que el documento dividido diga que voy a colocar 50 millones de pesos con estos que voy a arrancar. Ok, y con esos 50 millones los estoy dividiendo en 10 cuotas de 5 millones. Perfecto, no hay ningún problema. Como es unipersonal y estoy yo solo, pues, nadie me está cuestionando. Simplemente es porque la ARIAN y la Cámara de Comercio lo requieren para sus cuentas, para llevar a cabo después los cobros administrativos a que haya lugar. Y el último, ¿quién lo va a administrar? ¿Cómo va a ser esa forma? ¿Lo puedo delegar? ¿O tengo que ser yo mismo? Las facultades de lo que le voy a dar yo, de pronto yo coloco un negocio, pero no tengo tiempo de atenderlo. Pero puedo poner a alguien al frente y le pago un sueldo. Pero ese alguien yo tengo que ponerle dentro del documento. ¿Quién va a ser? El negocio es mío, pero no se lo coloco a mi esposa. Puede ser a un hijo, a una sobrina, a una tía. Eso tengo que dejarlo claro y escrito porque es hacia donde van a aceptarse en primera instancia cuando sean requeridos para alguna firma de documento, capacitación, cuadro comparativo. Hay tantas cosas que detrás de cada actividad ya se está surgiendo. Luego viene la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad que se refiere al tipo de empresa que ya tiene propiedad más de una persona. Aquí todos los socios deben responder con su patrimonio a las necesidades de la empresa y tendrán una participación en la misma gestión. ¿Qué características tiene este tipo de sociedades? Es completamente cerrado. Quiere decir que aquí no puede entrar alguien de repente. Quiero ser socio, quiero participar, quiero estar en las actividades. Debe ser de responsabilidad solidaria. Por eso dice que cada uno responde con su patrimonio e ilimitada. Esa responsabilidad mía no tiene, no tiene nada. No se obstaculiza por nada. Y su administración es de todos los asociados. Es un poquito incomplicada, no es nada sencilla porque aquí todos tenemos que ir para el mismo lado, todos tenemos que estar de acuerdo, todos tenemos que responder, todos para aquí, todos para allá. Hay que tenerle mucho cuidado a este tipo de sociedad colectiva. ¿Qué cómo se constituye? Muy parecido que la anterior sociedad, debemos hacerla mediante escritura pública. Deben haber como mínimo dos socios. En la anterior recordemos que solo iba uno y no tiene un toque. Este tipo de sociedades es más que todo para las familias. Por eso están cerradas y tan restrictivas. Puede estar conformada por personas o por empresas comerciales. Por ejemplo, una familia tiene cuatro hijos. De los cuatro hijos, uno se, uno puso una empresa de zapatos. Y el papá se le ocurrió que iban a ser una sociedad de frutas. Vamos a exportar frutas. Y el hijo le dice, papá, yo no voy a entrar como Pepito Pérez. Yo voy a entrar como empresa de zapatos XX. Y mis hermanos van a entrar como personas naturales. Eso es posible. Ya que el papá quiera o no quiera, eso es otro tema. Pero lo que les quiero explicar es que yo puedo entrar como persona o como puedo entrar como una empresa comercial ya constituida. ¿Por qué digo que es cerrada? Porque tiene que ir acompañada de Flores de Campo y Compañía o Peláez Hermanos o cualquier cosa que me la delimite como una empresa que es colectiva. Cuando es colectiva hablo de las siglas con que la acompañan. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que todo tenía que tener apellido? Pues esta también pero el apellido de esta es hermanos y familia gestores de convivencia unidos esa palabra unidos ya se refiere a un tipo de sociedad diferente. No puede incluirse un nombre extraño en la sociedad. Es persona si se deja pasar si hay una votación y no lo admiten pues ahí sí todos son responsables de lo que hubiera contratado con la sociedad. Todos son responsables de cada acción que se haga. Recuerda, con todo y su patrimonio todos los socios deben ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Si por algún caso no se reúnen y alguien lo toma puede ser expulsado en la sociedad. ¿Para qué temas necesitan indiscutiblemente autorización? Para ceder total o parcialmente sus intereses en la sociedad. Yo no quiero continuar con esta sociedad me tiene cansado me ponen reuniones cuando no puedo o esto no está rentando o yo le puse toda la energía y mis hermanos. a quien quiere darle si entre todos están de acuerdo. Si quiere ceder sus acciones bien pueda devuélváselas a mi papá déselas a mi mamá lo que usted diga pero pida autorización. Que yo le diga a un extraño es que tengo un amigo del alma me voy a ir del país y necesito que él en el delegar las funciones para que vigile la la sociedad y la administre ay espere espera es que estaba al frente de eso como nos va a salir con ese cuenta se la está delegando y le está pidiendo permiso todos pueden ponerse de acuerdo y decir no o todos pueden ponerse de acuerdo y decir sí ya lo que cada grupo de colectivos decir explotar por cuenta ajena o directa la misma clase de negocio en que lo que se dedica la compañía entonces si montamos un negocio de empanadas venga yo quiero poner una empanadera de estas mismas en Girardot yo viajo mucho a Girardot y voy a montarla allá pero solo puede que le digan no puede que le digan sí y es complicado y por eso se han dañado muchas sociedades para los que vivimos en Bogotá no sé si habrá muchos no sé si recuerdan la compañía del sabor que se llamaba Sustidora de Aves de pronto resultaron 10.000 Sustidoras de Aves pero era solo una y fue que ahí dos hermanos se pelearon y el uno cogió una parte y el otro cada uno era con diferente nombre compañía del sabor y Sustidora de Aves se quedaron exactamente con el mismo producto un tollo frito rico saludable pero fue por eso porque cada porque uno de ellos lo quiso explotar era su manera y el otro no le pareció y al que no le pareció fue el que se quedó con el nombre original el otro se fue se llevó los secretos de cocina hizo lo que le pareció y decidió que iba fue David solo solo algún día léanse por favor para este tipo de sociedades la historia de Nike y David eran del mismo duende pero algo pasó busque perdón es Nike y Puma y Puma y otra de las necesidades para que le den autorización es que llegue a formar parte por cuotas o partes de interés en compañías que también hagan el mismo negocio de que me vaya con la competencia por eso es que es importante que le den permiso y cualquier autorización pues porque si voy a hacer esas vainas ¿qué hago? no señor si usted va a ir con la competencia o si usted mismo me va a montar competencia entonces como mínimo pídame permiso y cuéntenme ya entre todos definiremos si es funcional o no una alternativa diferente que como continuando cómo se constituye este tipo de sociedad cuando por el cuidado mutuo de la sociedad todos como van a responder limitadamente por las obligaciones de la sociedad debo ser claro y contundente cuando yo prendo el centro esta es la sociedad estos son los parámetros este es el monto y el capital quien diga sí pues va en el negocio quien diga no se le respetará y podrá seguir adelante es viable completamente viable los socios podrán responder con su patrimonio por obligaciones pendientes de la sociedad pero una persona jurídica independiente de los socios pueden ser perseguidos por acreedores eso es muy importante que lo tengan en cuenta aunque yo ya pagué todo y no soy de esa sociedad hasta que no cancelen hasta el último peso le seguirán cobrando eso es que lo más fácil o se ponen de acuerdo y pagan la sociedad o se aguanta que todo el resto de su vida sea perseguido por un moroso el moroso es el que le está diciendo a usted yo no lo conozco pero a mí me debe su empresa y usted era parte de esa empresa así que usted es el que me debe antes de retirarse antes de cerrar un negocio antes de ponerme bravo revisemos hay gente que es muy infantil y de repente está uno hablando con él y salimos peleados entonces me bloquea no estoy de acuerdo se sale del grupo ahí hacen tantos bobadas pero al final esto me perjudica me puede dañar mi vida crediticia financiera comercial hay que tener todo muy claro el capital se denomina en cuotas de interés es decir cuando yo amo una sociedad colectiva nos vamos todos iguales por cuotas de interés iguales no son negociables en el mercado de valores y pues no lo son porque es que son personas entonces no los permiten negociar y que quien la administra aquí si solo los socios pero ellos también pueden delegar en terceros la administración de la misma nosotros cinco no nos pusimos de acuerdo para las 25 hectáreas que dejó mi papá de uva sembrada pero conocemos a alguien que conoce el tema del producto y lo podríamos contratar y simplemente que nos dé cuentas esa es una opción eso es posible eso lo pueden llevar a cabo porque se me puede llegar a disolver un tipo de sociedad colectiva si se muere alguien aquí es la primera causal el fallecimiento de alguno de los socios siempre y cuando este socio no haya dejado dentro de su testamento que los hijos puedan heredar su cargo también puede que en las estatutos haya quedado que cuando alguno de los socios colectivos muere no se deshace la sociedad sino que se nombra a alguien que lo pueda reemplazar todo debe quedar por eso escrito y claro en el documento y más en este tipo de sociedades colectivas sin tener empresa a veces la gente se muere y deja unos zancochos financieros por no dejar las cosas claras desde un principio por no tener claro lo que se está haciendo otra causal es cuando alguno se incapacita una enfermedad grave o terminal los socios tendrán que aceptar el derecho de incapacidad y se nombra un representante dentro de la misma si no pues se disuelve si ellos no lo aceptan puede ser puede ser solo es un ejemplo que el señor le dio cáncer pero no vivía con su esposa sino con la querida y él quiere que la querida lo reemplace pero entre todos los demás dicen no si no es Lolita aquí no hay nada que hacer pues Lolita no no fue la nombrada sino la querida entonces hagamos la sociedad y que miren a ver qué hacen pero esa señora aquí no entra y así pasa no se continúa con la sociedad cuando en las en los asociados hay alguno que se encuentre en liquidación es decir que eh tenga otro tipo de negocios y él esté ya obligado a liquidar porque puede llegar a afectar a los demás recuerde que estamos respondiendo con el patrimonio entonces pues simplemente eh tengo que liquidar porque me encuentro inmerso en una liquidación obligatoria por venta forzada del interés social de uno de los socios a un tercero es lo mismo cuando me meto en un conflicto financiero eh los socios tienen que aceptarme que yo le pueda vender mi parte a alguien o no normalmente es no porque esas sociedades son cerradas porque están hechas y destinadas con un fin único que es sacar adelante una colectividad entonces entra un extraño y empiezan a haber eh diferencias y problemas es que ni siquiera los yernos o las nueras pueden participar y por último cuando uno de los socios le dio por renunciar no tiene una justificación o si la tiene se le puede validar pero si usted se va pues tenemos que acabar la sociedad sobre todo cuando son números pares somos cinco ahora vamos a quedar cuatro la paridad nos sirve porque pues para las votaciones va a haber un conflicto siempre se busca que estemos impares y si no estamos impares pues nos inventamos otro método para poder darle continuidad a la propuesta que tenemos luego vienen las cooperativas las cooperativas son un tipo de empresa muy bonito de un objeto y proyección diferente a las anteriores porque es que la cooperativa nos lleva a un lucro gigante como el que tienen las las empresas normales cooperativas hemos de pronto escuchado muchas la cooperativa de los lecheros la cooperativa de de un fondo de vivienda la cooperativa de agricultores la cooperativa de tenderos hay muchas cooperativas pero al final ¿a qué se refiere una cooperativa? son empresas porque finalmente si son empresas que no tienen ningún ánimo de lucro por el contrario son principalmente creadas para cubrir necesidades sociales y económicas de cada uno de quienes hacen parte de ellas que por fortuna para este caso son los mismos dueños los trabajadores dueños de su cooperativa y pueden ser clientes o proveedores de la empresa entre todos nos unimos armamos una cooperativa hacemos un cubrimiento social obtenemos unas ganancias económicas pero no nos vamos a engrandecer y a ser ricos por eso les digo que es una de las más bonitas son personas que al final se unen voluntariamente para formar una organización democrática es donde sí es decir donde yo puedo opinar y dar mis cosas y gestión debe llevar y la gestión debe llevarse a cabo de una manera en que se hayan puesto todos de acuerdo la principal diferencia en una cooperativa está compuesta por personas que deciden manera voluntaria asociarse entre sí y de manera que todos conformen por partes iguales la organización creada para todos cómo se conforma una cooperativa yo sé que muchos están cuestionándose yo conozco una cooperativa yo sé de quién está hablando la cooperativa entonces en esta cooperativa tenemos que establecer el nombre y el tipo de sociedad ya sabemos que se llama los frailejones cooperativa que dónde va a quedar cuánto dura prevista que dure la cooperativa cuál es el objeto a qué nos vamos a dedicar al tabaco a la paprika a los agentes inmobiliarios a cooperativa de llantas de asesorías de docentes de servicios de de televisión eso es importante que yo diga a qué nos vamos a dedicar en cuánto capital mínimo vamos a arrancar recuerden que como es de todos todos ponemos igual todos arrancamos igual porque cuando las ganancias van a venir igual que usted puso 10 pesos usted gana sobre lo que pusimos todo usted puso 10 pepito 10 juanito 10 marquitos 10 ahora vamos a la utilidad usted 10 mentira usted ganamos y acá nos tocan 5 5 5 5 5 5 esa es la ventaja de una cooperativa que todos ponemos igual todos ganamos igual aquí no hay más grandes ni más chiquitos que no es como en los fondos esto es una cooperativa eh así como ganó pie que se dañó la cosecha y teníamos ahí puestos todos nuestros intereses que pensábamos sacar de la papa el lucro para comprarnos un camión una bolqueta y sacar el camión de aquí del pueblo ya no hay camión ahora lo que hay es ahora lo que hay es eh que pagar para volver a sembrar a limpiar el lote y a presentarlo normas para repartir las pérdidas las normas para repartir pérdidas y beneficios deben ser explicas en los estatutos con los que armamos la cooperativa debe quedar muy clarito porque hay gente que le gusta ganar y no perder y que cuando yo empiece a perder no me puedo ir así nomás eh que si una persona puede salirse de una cooperativa sí cuando quiera pero no puede pedir que le den sus intereses que le den sus ganancias no hay sino porque entonces me descapitaliza la cooperativa lo que sí puede es venderle sus acciones a alguien no a uno mismo en la cooperativa porque la idea no es que la cooperativa se quede en una sola persona entonces traiga otro y revisamos si puede hacer parte de lo nuestro y lo más importante es que este tipo de cooperativas eh tiene la intención de comercializar productos y servicios qué obligaciones tiene una cooperativa una registrarse como todas las empresas ante cámara de comercio en donde pueda verificar que existe y tiene un plazo de dos meses para hacerlo desde el momento en que se pusieron todos de acuerdo hicimos documentos los estatutos vamos a volver unos productores autoabastecernos eh esto es para salir adelante adelante operativa de carne operativa de ganado operativa de de zapatos yo no sé hay tantos negocios que se pueden hacer que es una manera bonita y elegante de no sentir que voy a perder debe celebrar asamblea como todos una vez al año eh la obligatoria en donde también tienen que elegir un secretario y un presidente y se revisarán los estatutos miramos si aquí hay algo que ajustar algo que hacer antes hay que revisar cómo están redactados para sacarlos adelante que cuál es la diferencia entre una cooperativa y una empresa acá les he ido hablando paralelamente en la cooperativa todos somos propietarios en la empresa somos accionistas y en la empresa recibo de acuerdo al capital que me da que puse así mismo es mi acción los trabajadores de una cooperativa son los dueños de la actividad en la empresa rendimiento de sus acciones recae sobre ellos mismos en la cooperativa también pero en positivo o en negativo recuerden si ganamos ganamos todos si perdemos perdimos todo en la empresa la responsabilidad recae sobre la junta directiva los trabajadores contratados en la empresa todos irán a parar a la propia empresa en el otro a los accionistas en una cooperativa las ganancias van en partes iguales en las empresas de acuerdo a lo que yo tengo puesto en cuenta el principio de igualdad y equidad reina en una cooperativa esto es lo más bonito que ellos tienen todos iguales todos en con lo mismo se siente bien cuando uno es justo Pampayán le voy a poner un ejemplo no es una cooperativa pero es una empresa que reparte las ganancias con sus empleados con una igualdad apelante es decir el señor de la caja recibe lo mismo que el señor de la moto de domicilio que la secretaria o que uno de los directores eso es equidad para todos lo mismo lo que entre más gana más recibe ah claro pusimos un porcentaje se llevará el 3% de un bono anual pero siempre más tiene más gana y no hay derecho pero así así también hay una que se justifica los bonos sobre los cuales se trabaja ahora vamos a ver la sociedad comanditaria la sociedad ahorita vimos la colectiva no la comanditaria una sociedad comanditaria es también una empresa mercantilista y se caracteriza por la existencia de dos tipos de socios los colectivos que vimos al principio y los comanditarios son dos tipos diferentes en los socios colectivos devolvámonos responden con todos sus bienes de acuerdo al resultado de la operación y los comanditarios solo con lo que aportar entonces hay un choque de trenes interesante hasta donde le doy yo hasta donde me das tú la ventaja de este tipo de sociedad es que pues es mucho más fácil los trámites y como la dirección los socios colectivos también pueden traer capital otros que se que se integren a la a la empresa los socios comanditarios comanditarios pueden formar parte de una sociedad más sencilla y menos costosa que las otras son un poco más complicadas sin embargo tiene unas características especiales no existe un capital puntual para conformar el tipo de sociedad arranca con dos socios de ahí para arriba usted puede vincular a los que quiere recordar que tiene una limitación de responsabilidad porque como hay colectivos y comanditarios cada uno responde de manera diferente puede ser dirigida por más de dos socios colectivos lo ideal es que sea uno solo y el otro le da poche y el nombre de la razón social así como el de la colectiva debe ser debe ir seguido por las siglas el apellido SC sociedad en comandita o sociedad en comandita por acción hay que aclarar que se deben separar para que den funcionalidad hay dos tipos de sociedades comanditarias la simple y la por acciones ya de una deduzco la otra si la comandita es por acciones pues la otra es muy simple no las tiene entonces la sociedad simple es cada uno tiene una responsabilidad limitada o limitada y debe tener claridad que su contribución es monetaria o de trabajo y los aportes no siempre se están son en capital social están obligados a presentar las cuentas en el registro mercantil si se dan cuenta yo aquí no los nombré están conformados por acciones mientras que la sociedad comandita si su capital se reparte en acciones y puede cederse fácilmente se parece un poco a la sociedad anónima en el tema de vender y entregar las acciones estas si están obligados a presentar sus cuentas y balances en el registro mercantil es decir en cámara y comercio comparte muchas normatividades por la sociedad anónima y es considerada como sociedades de capital luego vienen las más sencillas las más bonitas como las sociedades más trabajadas las sociedades limitadas como su nombre lo indica están restringidas por algo estas sociedades también son mercantilistas tienen un mínimo de 2 y un máximo de 25 personas que pueden participar personas naturales la responsabilidad de las deudas aquí va hasta el aporte que haya realizado si pagó un aporte de 30% pues responde por el 30 el 50 por el 50 el 70 por el 70 estos aportes tienen que ver un valor tienen que tener un valor económico y no puede ser que es que yo voy a ser parte de una sociedad limitada y mi aporte es mi trabajo no señor o mi aporte es las asesorías que presta o yo voy a ser el el secretario representante legal no es plata usted pone el 50 yo pongo el 50 pero de bienes como la platita como debe constituirse mediante escritura pública igual que las otras sociedades hay que registrarlo ante la cámara de comercio este como ya les dije puede tener un máximo de 10 trabajadores este mientras anda y activos inferiores a 500 salarios mínimos es cuando a veces yo tengo ya una sociedad armada y me dio por cambiarle el tipo de sociedad revise sus condiciones revise la característica a ver si puede emigrar de un lado a otro con ella a ver si esto le sirve para otra propuesta ¿cuáles son las características de una sociedad unitaria? muy sencillo no debe responder solidariamente con su patrimonio por las debidas va más allá del monto de sus aportes está un poco más tranquilo está sujeta a las obligaciones laborales que adquiera la sociedad el capital se divide en cuotas de partes iguales y debe como ahorita les dije no puede ser en especie o en trabajo deben pagarse las contas en efectiva al momento de ser constituidos no tienen plazo para suscribir o capital como si lo hay en las sociedades anónimas entonces ahí nos sesga un poquito a los plazos para suscribirse deben constituir reserva legal es decir durante todo el año fiscal deben tener unos ahorritos para para cubrirse en algún alguna eventualidad y como pues en el momento en que la diana alguien me lo pida aquí está aquí lo podemos ver la representación y su administración le corresponde a cada uno de los socios en una junta de socios plenamente designada allí pueden hablar de un gerente o un director o quien haga sus veces y ustedes lo quieran nombrar no está obligada a tener una junta directiva pues si la hay no hay ningún problema entre todos los socios pueden conformar una si quieren si no quieren lo ideal es que si quieran porque ahí es donde se toman decisiones y se hace seguimiento entonces cuando cuando no hay este tipo de órganos alternos pues la gente hace lo que les parece y no se llega a ningún consenso y es muy difícil que mandar la razón que algunos nos reunimos y vimos que de pronto o que tales no hagan una junta créenla pónganla frente al tablero y que ellos sean los que decidan y tomen las decisiones porque cuando uno no hace eso después está la yayay y está uno quejándose a ver qué hace luego viene la sociedad anónima la que todos conocemos donde se hace casi todo esta sociedad es por acciones es un tipo de sociedad capitalista donde puede ser transmitida libremente entre personas de cualquier indone natural jurídico presencial no responde a deudas sociales con su patrimonio allá usted si se puso a hacer proyectos y no le funciona solo puede atraer capitales e ingresarlos por medio de eso y certificarse qué característica tiene está conformada por al menos cinco personas y máximo no tiene no tiene punto debe estar con apellido S A la anterior también limitada el capital de la sociedad se divide en acciones para algunos les traigo el ejemplo de Ecopetrol es una sociedad anónima que está formada por acciones y aquellos que desearon invertir en ella lo que hicieron fue comprar acciones entonces se volvieron accionistas de una empresa son accionistas de Ecopetrol y esto tiene que tener su capital autorizado suscrito y pagado esto lo ven en contabilidad esto ni se asusta cuando uno va a suscribir un tipo de sociedades como esta mínimo debe tener el 50% de capital autorizado y para que sea funcional para que me den todos los GO y pueda salir adelante se constituye mediante estructura pública cada quien va a responder por sus acciones es decir si hubo un un mal negocio y quedamos debiendo y yo tenía 50 acciones pues respondo hasta con mis 50 acciones pero más allá no me pueden obligar la ley ni siquiera me llega obligar luego viene donde dice capital social de la sociedad anónima está representado por acciones que pueden ser nominativas o al portador se las puedo pasar a él ¿qué derecho tienen los accionistas de la sociedad anónima? ellos deben conformarse en asambleas generales y estas asambleas son densas y duras porque a veces para llegar a consensos no se ponen de acuerdo y se arman trifulcas peleas se arman bandos se dividen como hay más peso en un lado que otro es por votación y hasta dónde vamos a llegar y cómo vamos a votar y esto no lo vamos a permitir y nosotros queremos que el ángel que el negro hace muchos años aseguera Paz del Río discutía mucho no ponían de acuerdo ni para pelear con el Estado cada quien peleaba por su lado y lo que hacían era pues dividir las fuerzas no las multiplicaban así que se la embarraban cada rato otro derecho es el de recibir proporcionar los beneficios sociales como es por acciones así como doy recibo si doy poco recibo poco si doy mucho pues se me crece el colchón también pueden vender sus acciones cuando se aburra cuando digan no me aguanto más al señor de competencia ya no quiere saber nada más de por allá entonces está en capacidad de vender sus acciones puede echarle un ojo a los libros de contabilidad a los papeles a todo lo que haya disponible pues porque es una accionista más y nadie le puede ocultar estos papeles recuerden que estas revisiones yo la puedo hacer cuando quiera pero para no crear tanto desorden lo voy a dejar decir 15 días antes de las reuniones obligatorias por el estado pues también para que no no escoja disperso está el de inspeccionar el de recibir una parte de los activos cuando haya la liquidación cuando ya se hayan pagado todas las deudas cada uno se fue para su casa venga pactamos este escritorio en dos mitad tuya mitad mía porque fue lo único que nos quedó y es mi gran recuerdo tiene ese derecho a partir dividir y que mire a ver a quien le toca que de donde cuáles son las funciones de la asamblea recuerden que aquí es un órgano que nos colabora en apoyar discernir generar soluciones para las empresas cuáles son sus funciones disponer que reservas deben hacerse además de las legales de pronto unas reservas patrimoniales de pronto unas reservas físicas ellos lo determinarán fijar el monto del dividendo cuánto vale la acción en cuánto la podemos vender cuál sería la utilidad cuánto puede ser que estamos dispuestos a pagar ordenar las acciones contra los administradores que les entreguen lo que les corresponde elegir y remover libremente a los funcionarios pues si las están administrando y están representando pues una asamblea tiene completa autoridad de hacer lo que conviene para que la organización funcione disponer cuántas acciones ordinarias que son las que la gente normalmente reclama se van a emitir adoptar todo lo que le interese a la sociedad y a que vaya sin perjuicio a los demás habitantes y luego viene una de las más conocidas una de las que tiene más tendencia que es la sociedad SAS que quiere decir sociedad por acciones simplificadas es más práctica es más útil la han aprendido a liderar y a llevársela adelante está formada por una o varias personas no tengo que ser un empresaria un personal la responsabilidad del socio pues está limitada a sus acciones no tiene que poner el patrimonio ahí en juego y es muy innovadora es muy flexible tiene menos costos es una tiene ventajotas súper impresionantemente buenas esta sociedad SAS como se conforma también con un documento escrito debo acercarlo a cámara de comercio y en el debo poner lo mismo que en todo nombre razón social dirección el objeto explicar muy bien a qué nos vamos a dedicar quién va a colaborar con la representación legal o si uno mismo lo va a hacer si va a estar una persona o dos o tres todo eso es súper interesante y tenemos que mirar hacia dónde visualizarlo para que nos funcione esta también tiene una proyección limitada es decir voy 25 años o dentro de 30 la terminamos hay que definir hasta dónde vamos y con qué tipo de negocio pues que en la mitad de camino me lo van a cambiar hay que ser muy claros en los documentos y en los papeles que yo voy anexando a las diferentes organizaciones que conformo porque tiene que crea un desorden impresionante hasta aquí van por su forma jurídica ahora vamos a mirar por su tamaño y tamaño para una empresa es súper importante porque así nosotros las miramos en el mercado nuestro país está repleto de microempresas no como las pymes esas son pequeñas y medianas micro que tienen menos de 10 trabajadores hay contadores que le llevan la contabilidad a mucha gente a muchas empresas y al final son 5 contadores como con 40 cuentas 50 eso es una microempresa otra microempresa puede ser tengo 3 trabajadores que preparan 10.000 empanadas diarias para yo abastecer el mercado es una microempresa de menos de 10 trabajadores y es súper funcional una pequeña empresa ya no voy de lo micro sino a la pequeña la pymes la pequeña y mediana voy a concentrarme en la pequeña menos de 50 trabajadores piensen en sus cabecitas que empresa hay que sea movida de menos de 50 trabajadores yo les podría poner de ejemplo una empresa de 50 trabajadores podría ser una empresa de 50 trabajadores podría ser el señor de los postes debe tener una empresa un poco de 50 trabajadores espero que tenga más pero podría ser cercana a ellos porque están los que hacen el alistamiento los que preparan los que surten los que venden los que empacan y entre chiste y chiste voy acumulando gente y un empleado es costosito no vayan a creer que no un empleado se me puede llevar fácilmente con el mínimo millón 300 millón 400 mensualmente que no se los lleva todos en el tujo de caja no es que le me toca guardarle para la pensión las cesantías y las vacaciones y otro poco de arte esa es una pequeña y mediana entre 50 y 250 estas ya son mucho más robustas más grandes somos como las que casi todos conocemos podríamos llamar una empresa Nico Lucas Nico Lucas puede ser una la pastelería Nico Lucas debe tener eso o la Yanuma o o de pronto los restaurantes un poquito medio conocidos y las grandes empresas que poseen más de 250 trabajadores por ejemplo Pulimino tiene 3.000 Cafán tiene un pocotón de empleados son empresas que los supermercados y los hipermercados ellos nomás entre toda la gente de abarrotes los que acomodan las cajeras y eso que ya no contemos los chicos que empacan eso se va acumulando una gran cantidad de personal estas empresas sí que son interesantes dinámicas pero por su gran tamaño uno a veces ni las puede dimensionar uno como como que hasta donde llega mi cabeza para yo poder visualizar una empresa de gran tamaño por eso también cuando echan tanta gente y me dicen y donde había tanta gente Blackbuster cuando cerró pues 1.500 trabajadores y 1.000 y era una empresa ustedes se imaginan ahorita con los temas del COVID cuántas empresas de más de 250 quizás no han cerrado pero tuvieron que reducir su 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 conformación laboral de personas en capital humano Mario Hernández tiene un poco de gente pero es que también le dieron unos contratos que lo ayudan a mantener duro duro porque es que hay muchos empleados cuántos empleados tienen carucha cuántos empleados creen que hay como docentes en el distrito o cuántas personas creen que tiene Transmilenio sus filiales para atender todo el parque automotor y funcionar esas son mega empresas que tienen que tener la visión y el alcance supremamente grande luego vienen según el ámbito de su operación entonces las empresas locales las que trabajan solo en la ciudad las que se concentran en trabajar solo para Bogotá voy a poner el ejemplo o para Boyacá o para Tolima o para Cundinamarca locales pueden ser una empresa local las lavanderías presto solo lavan las prendas en el presto de la ciudad de Bogotá otra podría ser acá en Bogotá Transmilenio también sirve solo el local él no sale a llevar a nadie más fuera de la ciudad luego vienen las empresas regionales ¿a quién tenemos en las empresas regionales? a los que se sectorizan en los cinco campos grandes que tiene la ciudad Bogotá Cali Medellín Bucaramanga más o menos estos son los cinco que va regionalizando qué empresa podría ir ahí por ejemplo las empresas de transporte intermunicipal todas las que van hacia el norte de Colombia Libertadores todo el bus turbo ese que coge para allá las que van hacia el sur de Colombia esas son súper regionales luego vienen las nacionales uff estas son las que nos cubren casi todo perdón ahí el ejemplo puede ser Colombia Servientrega nos cubren absolutamente todo a nivel nacional son empresas muy grandes que cubren mucho y las multinacionales las que trascienden la frontera las que van más allá hoy nosotros con mucho orgullo podemos decir que tenemos una altina surfe hasta Chile y se surfe hasta arriba del mercado americano tenemos Kuala Kuala es otra empresa multinacional nuestra esas son las nacionales miremos de la internacional aquí hay muchísimas empresas internacionales la de la vacuna Pfizer esa es una multinacional pero también aquí está Dr. un rambol un rambol con gato esas son de costuma masiva son re grandes totas super mega multinacionales que hay muchas muchas y uno se queda corto y quisiera uno traerles una y mil pero no hay no hay el espacio pero es interesante que ustedes consulten lean amplíen la información hay más para dar hay más para encontrar hay más para completar y están las empresas por su composición de capital hay las que en su mayoría todos conocemos son la privada la que hacemos las personas naturales en donde nadie más me pone platica mis ahorros y yo o yo y mis ahorros la gran pareja o cuando yo me uno con varios socios pero donde también la plata es solo de nosotros cada uno hizo el ahorro cada uno va a dar su aporte y así vamos a funcionar están las empresas públicas que son las del estado entonces en empresas del estado podemos ver una empresa del estado puede ser la viana la viana es una empresa del estado y las de economía mixta que son ppt le llaman público público privadas pone la plata el estado y pone la mitad la parte privada así es como funciona el transmilenio una parte es del estado y otra parte es del ente privado este tipo de empresas la propiedad es compartida y la otra la de autogestión es como las cooperativas nunca olviden una cooperativa porque es la que más ejemplo nos da la que más autogestión hace la que más autogestión realiza y finalmente cómo vamos a constituir una empresa muy sencilla vamos a definir qué tipo de negocio hacer ya sabemos qué tipo de sociedad vamos a ubicar tenemos muchísima claridad en que cómo se hacen los estatutos y todo lo que debe tener el documento para armarlo vamos a consultar cuál es el sobre el cual voy a trabajar cuáles son mis responsabilidades tributarias si necesito si voy a importar o exportar pues no no hago mi registro ante cámara de comercio ellos me entregan mi RUT y con él me voy a la DIAN que es la que me va a ayudar con el tema tributario y la facturación electrónica muy fácil y muy sencillo temor es lo único que nos da ya la información la tenemos ya las ganas están ahí es sólo dar ese paso y nos vamos adelante que cómo es el éxito de una empresa el cliente los empleados proveedores y los recursos y el ambiente cómo revisamos a nuestro cliente generando controles de proceso satisfacción del cliente atención al cliente indicadores de servicio de acercamiento a ellos los empleados son la base importante de mi empresa son ellos quienes me dan a mostrar elaborando el producto atendiendo a las personas rindando lo mejor de ellos y de qué dependen ellos de un buen clima organizacional de que yo les presente un ambiente de trabajo utilizando de que les dé las herramientas para poderse desarrollar la calidad la calidad está en todo en el proceso en las personas en el resultado y en cómo voy a pedir a ellos y al final un compromiso inexistente a veces en el recurso humano en los ambientes que ellos me dan es importante tener la actitud y la actitud para que todo funcione aquí hasta aquí viene nosotros terminamos en el proceso de la actitud en el proceso de la actitud